Hoy es jueves y estoy en mi bulo, preparo la pilcha para caciñar Pico una porza de musa de anoche, me subo a la chata, vestido de fran Recuerdo la radio, estaciono en Varela, ginebra en la mano, me pongo a escuchar Esperando que caiga una putita, que con solo dieguita se coma el Morcipal Por el bajón del faso y el polvo, tarjeteo una mano La línea para amortizar, le meto gamba, camino pa'l barco, contento y dispuesto Mi sueldo a jugar, cruciando, llegó el escolazo, la concha es su madre La rula me lo cerco, no queda filo y ya lo perdí todo Me vuelvo pa'l barrio, escuchando la voz de Perón Le toco el timbre a una fija, una de esas que el hombre sabe bien No la puede perder